Muy buenas amantes de Pokémon, amigos de amantes de Pokémon y amantes de amantes de Pokémon Y en especial si tenemos una Nintendo Switch Porque he traído estas cositas tan bonitas que tenéis aquí Hacía mucho que tenía ganas de comprarme los Split Path Pro de Ori Y no me decantaba, no me terminaba de decidir hasta que he visto este diseño O sea, por favor, esto es el diseño definitivo de los Path de Pokémon Me encanta, me encanta No sé cuánto tiempo lleva en el mercado, ¿vale? Yo lo he visto hace poquito y me ha parecido mega maravilloso O sea, no me he podido resistir Fue verlo y decir, ya está Lo he tenido que comprar por internet porque esto por las tiendas pues no lo he visto en ningún lado O sea, no lo tenemos ni en tiendas Game, ni Mediamark, ni Carrefour, ni ningún tipo de tiendas de este tipo Entonces, ya os digo, yo lo vi y me decanté por esto Así que, vamos a abrirlo, ¿vale? Porque tengo muchas ganas de ver cómo son y el tacto y toda la leche Y a ver qué tal funcionan Porque, ya os digo que nunca he tenido contacto con el lápiz de abrir cosas No, no creo que haga falta, no creo que haga falta Vamos a ver Puedo abrirlo Igual, igual sí que hubiera hecho falta, ¿eh? Lo tengo aquí además Es que al final me voy a cargar la punta del lápiz y no me apetece Bueno Pues ya no hay punta Luego le saco No os preocupéis Vale, quitamos esto con cuidadito Por si acaso Perfecto, vale Los tenemos por aquí Vamos a ver Los vais a ver en primicia, ¿vale? ¡Ostras! Son grandes, ¿eh? Son grandes ¡Qué huele de leche! Vamos a ver ¡Ojo! ¡Hola! Pero si es que son una pasada Mirad qué bonitos, tío Mirad la cruceta, por favor, qué preciosa Son muy, muy, muy bonitos Son muy bonitos O sea Tienen además botón configurable, ¿vale? Os lo voy a enseñar ahora Este botón es programable Lo tiene en la parte de atrás Es que no enfoca bien Ya os digo Os lo decía ayer en el directo Cuando sea famoso y rico ¡Uy! ¡Guau, guau, 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 guau Son enormes Son enormes Están súper guapos, ¿vale? Están súper guapos Bueno, nunca puedo saber si quiero esto apuntar Son preciosos, tío Si los pongo así ya Bueno, brutal Son preciosos O sea, me encantan ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! En comparación con un Joy-Con ¡Ojo, eh! Esto lo vamos a ver mejor ahora, ¿vale? Porque lo voy a enfocar Lo voy a poner aquí En la cámara Y... ¡Ostras, chaval! Esto es cómodo No, lo siguiente Lo siguiente O sea, estos mandos os van a encantar Os van a encantar ¡Qué preciosidad! Estoy flipando En fin Lo vamos a poner por aquí, ¿vale? Para que... Para que podáis verlos más de cerquita Los conectaré a la Switch Bueno, esto es una maravilla Lo vais a flipar en colores En fin Voy a dejar esto por aquí Cerramos la cajita Que es muy bonita Y lo vamos a ver ahora, ¿vale? Vale, pues aquí los tenemos Os los he colocado Un poquito así con los Joy-Con y tal Para que podáis ver Las diferencias de tamaño Que son absolutas O sea Pillamos este, por ejemplo El izquierdo y el derecho Para que los podáis comparar correctamente Es increíble La diferencia que hay Entre uno y otro Pero la verdad es que La comodidad es extrema La verdad es que con los Joy-Con A mí siempre me han parecido Unos mandos muy cómodos Pero... Pero este mando O sea Se adapta Parece... Así a simple vista Parece que es un mando Súper enorme Pero... Pero no, 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 no O sea Se adapta súper bien No tengo las manos Extremadamente grandes La verdad es que mis manos Son pequeñitas Bueno, pequeñitas Más o menos normales Quiero decir Y... O sea, quiero decir Comparad con el Joy-Con Es un poquito más ancho Eso es verdad Las palancas No tienen nada que envidiarle A los Joy-Con De hecho Son mil veces mejores Son mucho más suaves O sea Es que ojalá pudieseis sentir Lo que estoy sintiendo ahora Cuando estoy moviendo esta palanca Lo que es la fuerza Que hay que ejercer Para mover la palanca Es bastante... Es bastante mejor Que la que hay Por ejemplo Con el Joy-Con Hay mucho más margen de movimiento Si por ejemplo Os fijáis Yo Para cuando Quiero terminar de mover La palanca derecha La izquierda Haya llegado a su punto O sea Yo creo que este puede ser Uno de los fallos Que puede llegar a tener El Joy-Con Que tiene un recorrido Muy pequeño Y al final Es lo que puede llegar A darle El Joy-Con Drift Este que tenemos aquí Pero bueno O sea, fijaos Que yo lo muevo A la misma velocidad Y para cuando Yo quiero terminar este O sea, el recorrido El Joy-Con Es esto Y este todavía Tiene recorrido Lo que No sé si es positivo O negativo Lo vamos a probar ahora ¿Vale? De momento Pues oye Os dejo aquí un poco La comparación Esto lo vamos a ver Un poquito más de cerca Es que son preciosos De verdad Yo estoy alucinando Muy alucinadamente Porque me parece Una maravilla Aquí tenemos los Los botones configurables Que eso sería Con el botón Asignar Vale, lo vamos a acercar un poco Bueno, aquí podéis ver El botón Asignar ¿Vale? Esto es para asignarle Una tecla concreta A otro botón Por ejemplo A este Podríamos asignarle La tecla A O la tecla Cualquier tecla Tengo entendido ¿Vale? Eso sería luego Trastear un poquito Y comprobar En las instrucciones Que podemos hacer Y que no podemos hacer con él El botón turbo Yo creo que es el que Más provecho Lo vais a poder llegar a sacar Las personas que juguéis Videojuegos tipo shooter O incluso The Legend of Zelda Lo vamos a probar ahora ¿Vale? Podemos asignar Un botón cualquiera Al modo turbo Incluso tiene unos ajustes Que podemos darle Por ejemplo Serían 5 veces por segundo 10 veces por segundo Y creo que hasta 15 Imaginad 15 veces por segundo O sea Es una verdadera locura 10 veces por segundo O sea Intentad Intentad darle 10 veces al botón por segundo No es posible ¿Vale? Así que Bueno, vamos a probarlo Y en este que tenemos En este que tenemos Vamos a ver Lo mismo Asignar Podemos asignar Este botón Cualquiera de estos O sea Tanto creo que Tanto creo que los gatillos Como uno de movimiento No estoy muy seguro Y tenemos también el turbo Si queremos estar Todo el rato Yendo para adelante Lo que pasa es que el turbo En este movimiento No va a afectar bien Porque sería Como estar haciendo esto Entonces El personaje Nos iría a trompicones Y eso no es lo que queremos Yo creo que bien Más bien es para estos botones En plan ZL O si es por ejemplo Un botón que tengamos Asignado de disparo O algo O incluso Quizá Sea para este Este movimiento Que podría ser correr En algunos juegos Pero no estoy seguro De como funcionaría Me encanta muchísimo La cruceta Como está Contrastada con el color Me encanta Me encanta En fin Vamos a conectarlos ¿Vale? Voy a quitar los Joy-Con de aquí Que ahora mismo Ya no nos hacen falta Una de las cosas Que comentar De estos De estos No Joy-Con Que serían Los Ori-Path Pro Es que No tienen por ejemplo Ni control de movimiento Ni funcionan con batería Solamente funcionan Conectados a la consola Así a simple vista Parecería por ejemplo Mira os voy a volver a colocar aquí ¿Vale? Así a simple vista Para que os hagáis una idea De como quedaría la Switch Con estos Mandos colocados Sería así Y en cambio Tenemos una posición Bastante más Alargada con esto En fin O sea Lo que es de primeras No pesan demasiado Los mandos Son bastante Bastante ligeros Muy 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 ligeros Diría yo Y muy muy cómodos O sea Lo que es al tacto Es una verdadera pasada Cosas a comentar ¿Vale? No tienen vibración Lo que he dicho ya No tienen No tienen control de movimiento Y solamente funcionan Conectados a la consola No tienen batería ¿Vale? Lo que Yo creo que puede llegar A aumentar bastante Su vida útil Así que Yo creo que en ese aspecto Está muy bien Vamos a empezar ¿Vale? Ahí está Yo creo que ahí lo veréis bien ¿Vale? Tenemos aquí el botón asignar Que podríamos asignar una tecla Eso no lo vamos a hacer ahora ¿Vale? Pero vamos a asignar el botón turbo Lo hacemos aquí Lo accionamos Y por ejemplo Tenemos aquí Hemos activado la X ¿Vale? En el momento en el que le damos Lo mantenemos Y podemos asignarle El número de veces Que queremos que Que funcione A ver Sería creo que con esta Y Ahí lo tenemos No lo estamos tocando Y no tiene nada que ver Con un mal funcionamiento Del mando ¿Vale? Es porque hemos activado El modo turbo Lo desactivamos Manteniendo pulsado Y por ejemplo Quita Quita Ahí está Creo que tenemos Ahí está Desactivamos esto Y ahora por ejemplo Vamos a darle Aquí Hemos accionado Hemos accionado Este botón Así que Y aquí lo tenemos Estaría funcionando Vamos a ver Lo paramos un segundo Vamos a apartar Esta zona de aquí No vaya a ser Que le hagamos Daño a esta persona ¿Quién eres tú? En fin Mufon creo que era Le damos aquí Activamos Creo que lo desactiva Ahora Ahí está Y Ahí lo tenemos Podemos Con esta otra palanca Le podemos dar El número de veces Que queremos Que se active La palanca Por Bueno El botón Por segundo Pero claro Con esto no lo vamos a notar Porque tiene una velocidad Bastante concreta En fin Lo quitamos de aquí ¿Vale? Es muy sencillo Muy sencillo configurarlo Cuando lo queremos quitar Ya está Lo mantenemos pulsado Un rato Y Y se apaga lo solo Ahora mismo No sé muy bien como va Porque todavía no No lo he estudiado bastante Pero bueno En fin Está muy bien Estos mandos son una pasada Y una cosa a tener en cuenta Es que con esto No vamos a tener el típico Joy-Con Drift ¿Vale? He escuchado y leído Muchísimos comentarios Al respecto De estos mandos Y No hay Joy-Con Drift ¿Vale? Puede que en algún caso Si llegue a dar Un mal funcionamiento De la palanca Pero lo sacamos Lo volvemos a meter Y ya estaría otra vez Correctamente funcionando Hasta donde tengo entendido ¿Vale? No he escuchado una sola queja De Joy-Con Drift De que se nos vaya el personaje Solo para un lado Con estos mandos Ni con estos personalizados De este tipo Ni con ningún otro Así que bueno Es bastante Bastante buena opción A la hora de cambiar Nuestros Joy-Con Y vale exactamente Lo mismo que uno solo O sea Podríamos encontrar Por el precio de un Joy-Con Que son unos 50€ Podemos encontrar Este tipo de mandos Así que yo creo que Ya os digo Es bastante buena opción Así que Yo creo que ya he comentado Todo lo necesario Y los puntos A tener en cuenta De este mando Tanto Como la falta de vibración Pero es que No hace falta Hombre Si tuviesen vibración Sería la leche Pero Consumiría mucha batería De la consola Ya que Es lo que os digo No tienen batería Y funcionan con la batería De la consola Así que bueno Están hechos para Optimizar Prácticamente Prácticamente Toda la consola Y Hacer una mejor Una experiencia Así Aquí estoy yo Con mi sudaderita De Pokémon Para la ocasión En fin Pues ya Ya estaría Y bueno Pues Esto sería todo La verdad que Es como tener Una Switch Pro En la mano O sea Esto es alucinante Lo grande que es Lo grande que es Es que me parece Increíble Pero No se me hace nada Incómodo Ya os he dicho Lo hemos probado por aquí No se me hace nada Incómodo Y me gusta muchísimo Así que nada Os dejaré El enlace El enlace de compra De esto De Amazon Por ejemplo Para que lo podáis comprar Si queréis O lo podáis pedir O tal Así que nada Espero que os haya gustado Un montonazo Nos vemos en el siguiente vídeo Con más cositas Mañana espero que tengamos Otro vídeo Vamos a ver si me da tiempo A prepararlo Y bueno Ya estaría Así que nada Buah tío Es que me encantan Estoy flipándolo Vale Me encantan Esto es una maravilla Increíble O sea Increíble Ha sido una buenísima compra Vale Y funcionan de maravilla En fin Ya está Vale Lo dicho Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Un montonazo Y hasta Dios ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.